En una progresión aritmética, el sexto término es 20 y el décimo término es 32. En una progresión aritmética, el sexto término es 20 y el décimo término es 32 y la suma de los primeros 25 términos es la incógnita. El primer paso es hallar la diferencia. Se resta 32 menos 20 en el numerador y en el denominador se restan las posiciones. 10 menos 6. 32 en el numerador, 10 en el denominador. 20 en el numerador, 6 en el denominador. 32 menos 20, 12. 10 menos 6, 4. 12 entre 4, 3. La diferencia es 3. Luego se halla el primer término. El primer término se encuentra a partir del sexto término. Podría encontrarse a partir del décimo término también. El alumno deberá escoger con cuál de los dos realizar el ejercicio, pero el resultado será el mismo. En lugar de a sub n se anota 20. En lugar de n se anota 6. En lugar de la diferencia se anota 3. 6 menos 1, 5. 5 por 3, 15. 20 menos 15, 5. El primer término de esta progresión es 5. El problema me dice hallar la suma de los 25 primeros términos. Se utilizará la siguiente fórmula para hallar la suma de los 25 primeros términos. Obsérvese que esta fórmula es un poco diferente a la que se ha utilizado en un video anterior para la suma de los términos de una progresión aritmética. Sustituyendo, en lugar de a sub 1 se anota 5. En lugar de n se anota 25 porque es la suma de los 25 primeros términos. Así, en lugar de n aquí y aquí se anotará 25 y también aquí 25. En lugar de la diferencia se anota 3. Y luego se realizan las operaciones. Así de esta manera se ha hallado la suma de los 25 primeros términos de esta progresión aritmética. Ahora practique. Realice los siguientes problemas. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.